La inversa, el chocho, allí la pelota viene para forres, en diez, en diez, en diez. La quisiste hacer de lujo histórica, maestro. El que se había quedado sin ángulo, no le quedaba a Ota, porque cuando quise dominar la pelota se le fue el ámbito. Entonces tuvo que girar. Ahí se le va el ámbito. Y la de la copa.